Para las elecciones del domingo 4 de febrero en el departamento de Morazán estarán habilitados 99 centros de votación. Entre los dos municipios habrán un total de 283 juntas receptoras de votos. Cada una contará con 700 papeletas. Fíjese que para esta elección que ya se aproxima este próximo 4 de febrero, el departamento de Morazán contará con 99 centros de votación. El cual está constituido por 283 juntas receptoras de votos en los dos municipios. Entre los dos municipios con los que contará Morazán son 5 los centros de votación con mayor número de JRB, por ende los más importantes. Y hasta donde se espera acudan la mayor parte de votantes del departamento. En cuanto al municipio de Morazán Norte, el centro más importante en el caso de Norte, como les decía, es Corinto. Que tiene 24 juntas receptoras de votos, seguido de ellos de Cacajopera, que son 18 juntas receptoras de votos. En cuanto a la zona sur, el municipio de Morazán Sur, el centro de votación más grande es el Instituto Nacional 14 de Julio, que contará con 33 juntas receptoras de votos. Seguido de ellos que está también Jocoro, Sociedad, y de ahí pues Ocicala también que tiene un buen número de juntas receptoras de votos. La Junta Electoral Departamental de Morazán, previo al día D, realizó la entrega de paquetes electorales a las juntas municipales, quienes ya se encuentran realizando el proceso de entrega a los gestores de distritos para llevarlos en las próximas horas a los centros de votación. El día miércoles 31 de enero, nosotros como Junta Electoral Departamental, le hicimos la entrega oficial a las juntas electorales municipales, que en este caso en Morazán hay dos, una en la zona norte y una en la zona sur. Y actualmente, pues el día de ahora, ellos están haciendo entrega a los gestores logísticos de distrito para que posteriormente, ya el día de mañana, estos paquetes electorales lleguen a los centros de votación. Personal del Tribunal Supremo Electoral de diferentes áreas ya se encuentra realizando toda una logística para que la población pueda acudir a las urnas el domingo 4 de febrero y elegir a los próximos gobernadores. Con imágenes de Gerber Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.